esta etapa nos llevará a dallas austin las cruces y finalmente a phoenix casi 2500 kilómetros de recorrido por la parte sur de eeuu realizaremos todo este trayecto por una razón que más adelante te compartiremos a nuestra llegada a dallas visitaríamos unos amigos que se convertirían en nuestra familia por unos días con quien compartiríamos historias entre galletas y buenos recuerdos dallas es una de las ciudades más grandes de eeuu de hecho es la ciudad más grande sin conexión al mar y cuenta con el segundo aeropuerto del país y el tercero más grande en el mundo en términos de tráfico uno de sus atractivos es visitar la reunión tower un mirador con vista de 360 grados a toda la ciudad otro destino de la ciudad es recorrer el stockyard un lugar que conserva la cultura de las actividades que se realizaban en el lejano oeste este lugar era el centro de venta principal de ganado por eso se pueden observar todos los días una pequeña muestra de estos ejemplares tiene una zona muy desarrollada para el comercio relacionado con todo lo que tiene que ver con la vaquería y las artesanías el stockyard es un lugar ideal para aquellos que deseen sumergirse en la herencia ganadera y el espíritu del viejo oeste en textos es una atracción turística única que ofrece una experiencia auténtica y entretenida de la cultura western es estados unidos dallas también es recordado porque allí en 1963 fue herido mortalmente de dos disparos el presidente john fb kennedy vamos a hacer como juan diego alvira estamos desde el sitio donde mataron a de disparar desde aquella ventana y acá fue donde cayó justo al lado de alas se encuentra la ciudad de arlington en esta ciudad también tendríamos espacio para compartir con otro gran amigo el AT&T estadio es una de las instalaciones deportivas más impresionantes y grandes del mundo cuenta con una capacidad para albergar más de 100 mil espectadores allí también se encuentran el estadio el globo live file y el globo live par este último con techo retráctil lo cual permite jugar en cualquier tipo de clima y durante todo el año por aquí estamos en la ruta de texas austin y tenemos un pequeño percance el visor de este se perdió de este se perdió cosas de viaje velocidades de 80 80 millas hicieron que se perdiera que se perdiera la visera adicional a las velocidades de las autopistas también se suman los vientos de 13 millas que ocasionaron que se rompiera la visera pero ese no sería nuestro único inconveniente habían varios factores que no permitían que nos acoplaramos de todo con el viaje un factor es que estas ciudades no cuentan con un buen sistema de transporte público que es lo que acostumbramos a hacer para descansar de los viajes entre ciudades lo que nos obligaba a utilizar la moto para movilizarnos por el interior de la ciudad otros aspectos que parece sencillo pero en realidad no lo es consiste en encontrar un parqueadero para la moto a esto se le suma la inflación acelerada que tiene este país lo que nos obligaba a asumir un costo más alto en el día a día la ruta nos llevaría por fredericksburg un pequeño pueblo creado por residentes alemanes con un ritmo más calmado así con nuestro espíritu de adaptación y el deseo de conocer nuevos lugares y recorrer nuevas rutas nos inspiraríamos en el nombre de nuestro destino final fénix como el ave que renace de la ceniza una de las razones por las que recorreríamos tantos kilómetros en esta etapa era la necesidad de llegar al sur de los eeuu en primavera antes que llegaran las olas de calor del verano esto es algo que se debe planear muy bien antes de iniciar cualquier viaje y que lo teníamos muy presente para este tramo los hoteles de carretera en pequeños pueblos sería nuestra casa deleitándonos con estos paisajes llegaríamos a las cruces Nuevo México un dato curioso es que para realizar la reserva del hotel nos exigieron presentar los pasaportes para validar que estuviéramos legales en el país finalmente llegaríamos a Phoenix Arizona conocida como el valle del sol en sus inicios los fundadores encontraron tierras que no eran afectadas por las heladas del invierno lo que lo hacía ideal para la agricultura esta ciudad utiliza el agua proveniente de la represa Roosevelt al norte del estado que en su momento era la más grande del mundo porque noslectric���idos creo nueve rápido euch